Yo me gusta seguir con un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hablar de la música. Y yo voy a decir músicas como... Sentimentales. ¿Qué me pasa? Sentimentales y... Y eso. Ya. Voy a decir como estas canciones como Por Ti, la de Papá la deriva, Disparo del Corazón. Canciones muy penosas. Y que se trata de Papá la deriva, porque yo soy fanático, No, mi hermano fanático, mi papá la deriva. Y eso. Ahí vamos. Yo voy a cantar una canción, para que dure con la vida, no va a ser tan largo. Voy a cantar una canción que me salga bien, y le tienen que dar un like. Y si me sale mal, no le da nada. Y si quieren un dislike, ya no se suscriben. Ah, broma. Ya. Ok. Vamos con Disparo del Corazón. Uno. Aquí da mi confesión. Me atacaste con un beso, sangre fría. Y yo sabía, era tan letal la herida que causó. Y este loco aventurero, seguridad, si es la herida que causó, con un disparo del corazón. Cuántas noches de pasión, cuantas mañanas tan vacías, un error tras otro error. Me está llegando a la estampión, desde que llegaste tú. Lanzaste el aire en la moneda, fuera caro o fuera cruz. Ganabas como querabas, conocerte fue un disparo al corazón. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Ojalá que le haya gustado este video. Va mi hermano y esos tres, que gracias por suscribirse a mi canal y chau chau.